La historia del fútbol de 2030 presenta un mito del fútbol, Sandro Salvadore, nacido en Milán el 29 de noviembre de 1939 y fallecido en Asti el 4 de enero de 2007. Fue un futbolista y entrenador de fútbol italiano que jugaba en la posición de defensor. Salvadore debutó como líbero, un papel que desempeñó durante gran parte de su carrera, gracias a su temperamento. Con el tiempo, también se desempeñó con éxito como lateral o stape. Dotado desde el punto de vista técnico y físico, también demostró ser hábil en la anotación gracias a sus frecuentes incursiones ofensivas. Salvadore se desarrolló futbolísticamente en el Milán, el equipo de su ciudad natal, donde ingresó a las divisiones juveniles a los 16 años junto con otra promesa, Giovanni Trapattoni. Inicialmente pequeño y físicamente débil, Salvadore fue tomado bajo el ala protectora de Gippo Viani, recién nombrado director técnico de los Rossoneri. En 1958, debutó en la Serie A en la posición de mediocampista central. Después de dos temporadas, se convirtió en titular, ganando dos títulos de la Serie A con el Milán. El primero en su temporada de debut y el segundo en la última jugada con los Rossoneri, la del 1961 al 1962. Sin embargo, surgieron problemas tácticos pronto en relación con un dualismo con Cesare Maldini. Ambos, con características muy similares, aspiraban al rol del Ibero en la formación del Milán. El entrenador Viani privilegió al más experimentado Maldini, relegando al más joven Salvadore a tareas de marcación que no lo destacaban, sintiéndose el mismo no apto para el papel. La difícil convivencia entre los dos se resolvió en el verano de 1962, cuando, causando cierto revuelo, Salvadore fue sorprendentemente cedido a la Juventus en un intercambio de mercado que involucró a Bruno Mora. Salvadore estaba de gira por Sudamérica con el Milan en ese momento. Rocco, informado por el club sobre el intercambio, se lo comunicó al jugador, quien regresó sorprendido a Italia, dejando el Milan después de cuatro temporadas y 72 partidos en la Serie A. Al llegar a Turín, Salvadore se convirtió inmediatamente en titular, formando pareja en la defensa de la Juventus con Ernesto Castaño. Esto continuó hasta la temporada 1964-1965, cuando llegó a Turín el entrenador Heriberto Herrera, con quien el defensor no tuvo inicialmente una buena relación. El entrenador paraguayo quería volver a colocarlo como marcador fijo sobre el oponente, como en su experiencia en el Milan, Salvadore se reveló abiertamente contra esta decisión, terminando por ser relegado al banquillo. Al final de esa complicada temporada, en la que apenas jugó nueve partidos, de todos modos llegó la primera y única Copa Italia del jugador. En las dos temporadas siguientes, la relación entre Salvadore y su entrenador mejoró, aunque a pesar de recuperar su lugar en el equipo, no pudo expresarse en su rol más afín de mediocampista defensivo. En la temporada 1966-1967, el defensor se cosechó su tercer Scudetto, el primero con la marca Bianconera, llegando en el septuagésimo año de la sociedad turinesa y quedando en la memoria colectiva por el adelantamiento en los últimos 90 minutos sobre el Inter. Al principio de la temporada 1969-1970, debido al declive físico temprano de su compañero Castaño, heredó el brazalete de capitán de la Juventus y, sobre todo, volvió a desempeñar el papel de Líbero en la Liga. Después de un comienzo desastroso, los piamonteses remontaron y dieron pelea al Cagliari de Riva. Pero en el enfrentamiento directo en Turín el 15 de marzo, una falta dudosa de Salvadore contra Rombo di Tuono, pitada por Lobello, permitió a los sardos empatar 2-2 y frenar los ataques de la Juventus hacia el inminente título rojiazul. En los primeros años 70, Salvadore lideró a los Bianconeri en la recaptura del Scudetto, logrando el título dos veces en las temporadas de 1972 y 1973. En la última temporada también contribuyó a llegar a la primera final de la Copa de Campeones de la historia de la Juventus, perdida en Belgrado ante los holandeses del Ajax, lo que quedará como el mayor arrepentimiento deportivo del jugador. El defensor ya había experimentado la decepción en dos finales europeas con la Juventus, ambas en la Copa de Ferias, una en la edición de 1964 a 1965, que se perdió debido a sus compromisos con la selección nacional, y la última en la historia de la manifestación, en la temporada de 1970 a 1971. Ambas con un desenlace amargo a manos del Ferenbaros húngaro y del Let's United inglés. También en 1973, otra decepción fue representada por la Copa Intercontinental, en la que la Juventus participó debido a la renuncia del Ajax, perdiendo ante los argentinos del Independiente. Salvadore permaneció como un baluarte de la defensa bianconera durante 12 temporadas, acumulando 453 apariciones, 331 en la Serie A, 56 en la Copa Italia, 65 en Europa y 1 en la Copa Intercontinental, y 17 goles, 15 en la Serie A y 1 cada uno en la Copa Italia y en la Copa de Ferias. Ganando 3 escudetos y una Copa Nacional. Es reconocido por el club piamontés como uno de los jugadores más importantes de su historia, siendo homenajeado desde 2011 en la Walk of Fame bianconera en el Juventus Stadium, así como uno de los mejores intérpretes de la Juventus en el papel de Líbero junto a Gaetano Sirea, a quien Salvadore simbólicamente le pasó el testigo y la camiseta número 6 después de retirarse al final de la temporada 1973 a 1974. A nivel internacional, debutó con la camiseta azul participando en la expedición victoriosa del equipo SUB, 18 en el torneo junior de la UEFA en 1958. Dos años después con el equipo olímpico jugó en el torneo de fútbol de los Juegos de Roma 1960, junto a jóvenes promesas como Bulgarelli, Rivera y Trapattoni. Debutó en el equipo nacional mayor el 10 de diciembre de 1960, a los 21 años, en un amistoso contra Austria en Nápoles, que Italia perdió 1 a 2. Posteriormente participó en la Copa del Mundo de 1962 en Chile, donde los Asurri fueron eliminados en la fase de grupos. Después, con el nuevo entrenador Edmondo Fabri, heredó la capitanía de César Emaldini, llevando el brazalete por primera vez el 10 de mayo de 1963, en un enfrentamiento contra la Unión Soviética, 1 a 1, jugado en Roma y válido para las eliminatorias para la Eurocopa de 1964. Como capitán participó en la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra, donde, sin embargo, no fue alineado en el último partido de la fase de grupos, una derrota por 1 a 0 ante Corea del Norte, que llevó a la eliminación de Italia. Después de dos años de convocatorias perdidas, durante los cuales tuvo que ceder el brazalete a Facchetti, Salvadore volvió a vestir los colores nacionales en la fase final de la Eurocopa de 1968, que se disputó en Italia, ganando el título continental. No estuvo en el once inicial que enfrentó a Yugoslavia en la final el 8 de junio, que terminó 1 a 1 después de tiempo extra. Dos días después en la repetición de la final, el entrenador corrigió la alineación alineándolo como titular y esta vez Italia ganó 2 a 0, haciendo que esa noche fuera mágica e inolvidable para todo el país. En el mismo año, puso bruscamente fin a su experiencia en la selección nacional cuando, en el partido España-Italia, 2 a 2 del 21 de febrero en Madrid, anotó dos autogoles entre los minutos 23 y 25. Esa actuación efectivamente lo excluyó de la participación en la Copa del Mundo de 1970 en México, siendo excluido por el entrenador Ferruccio Balcarey, quien irónicamente prefirió al autogoleador por excelencia, Nicolai. En total, Salvador Evistió la camiseta de la selección nacional en 36 ocasiones, incluyendo 17 veces como capitán. Después de retirarse de la actividad deportiva, trabajó durante algunos años como entrenador en la Academia Juvenil de la Juventus, teniendo luego breves experiencias en los banquillos semiprofesionales de Casale e Ibrea. En la década de 1990, también desempeñó el papel de entrenador para equipos juveniles en la provincia de Asti. Gracias por elegir nuestro canal. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Tu participación es nuestra fuente de energía. Gracias.